Bueno, pues empezamos la charla de los principios SOLID con Python. Lo primero es que os voy a echar una foto yo, que ayer se me olvidó y luego me echaron la bronca. Nadie tiene derechos así de imagen, ¿no? Bueno, si no, luego lo... Perfecto. Vale, bueno, vamos a empezar presentándonos. ¿Cuántos estuvieron en la charla que dimos ayer? Joder. Bueno, trabajamos en Alea Soluciones, somos el equipo que nos llamamos internamente Biffer. Somos todo el equipo de desarrollo y somos cuatro. Somos pues Alberto Pérez, que está aquí en primera fila. Néstor Salceda. Guillermo, que está viniendo en tren, que parece ser que ayer se alargó un poco el tema. Y yo mismo, Eduardo Ferro. Estamos perdiendo. Estamos haciendo stream programming y hacemos sobre todo, es importante saber que hacemos producto y que usamos pues todas las prácticas técnicas que vamos evolucionando y que hacemos desarrollo ágil. Entonces, bueno, una de las cosas que nos solemos encontrar en los sistemas, lo más normal, es que sean rígidos, que sean frágiles, que sean inmóviles y que sean viscosos. Un sistema, por ejemplo, pues se puede considerar que sean rígidos cuando apenas puedes tocar en cualquier sitio. Entonces, tocas en un sitio y de repente tienes que hacer una cadena de cambios por distintos sitios de la aplicación. Vale, eso es un sistema rígido. Otro frágil realmente es que casi es verdad que tienes que hacer una cadena de cambios pero ni siquiera sabes dónde. O sea, porque parece que está, que no está todo relacionado pero tocas en un sitio y misteriosamente pues se rompe en cualquier otro sitio. También puede ser inmóvil, inmóvil suele ser cuando realmente cada una de las funcionalidades es, funcionalidad que te viene, te echas las manos a la cabeza. Pero, ¿cómo voy a meter esto en mi aplicación? Entonces, sistemáticamente eso va pasando más cada vez según vas evolucionando la aplicación. Y bueno, la viscosidad pues es algo con lo que nos habremos enfrentado todos que es cuando parece que te estás moviendo en arenas movidizas. O sea, parece que arrastras, estás como moviéndote en alquitrán, todo cuesta mucho y tal. Bueno, evidentemente las aplicaciones no empiezan así, ¿no? O sea, el día cero todos empezamos pues poniendo nuestra mejor voluntad, lo hacemos de la mejor forma posible y siempre pues es con el paso del tiempo realmente cuando se va perdiendo esa velocidad, ¿no? Esa sensación de velocidad del proyecto inicial, ¿no? Del greenfield que llaman, ¿no? Todo es bonito. Parece que vuelas, o sea, vas metiendo funcionalidad tras funcionalidad con una sonrisa. Y luego pues normalmente eso va decayendo, decae la fuerza, empiezas ya a sentirte un poco frustrado, luego incómodo, aquello se va poniendo peor. Y luego antes de dos, tres años dices me cambio de empresa y que se las arreglo. Tienes que beber whisky cada noche también, sí. Eso, bueno, eso yo creo que es un clásico, ¿no? Entonces luego alguien tiene que poner la cara y decirle que vamos a tirar la aplicación porque eso es inmantenible. Te dice, jo, pues ya me podíais haber avisado. Entonces, todo esto va de pasta, ¿vale? O sea, todo lo que vamos a decir aquí parece que son principios que van a ser todo el tema de, bueno, pues es que esto queréis hacer el código bonito, es que queréis que se lea, es que tal. Todo muy académico, muy, no, es pasta. No, es pasta, o sea, solo va de pasta. Lo que pasa es que normalmente a la velocidad que trabajamos, a la velocidad que devolucionan los proyectos, pues ni nos damos cuenta, ¿vale? Pero yo, bueno, casi un poco como profesión, pues debería avergonzarnos un poquito que nuestro trabajo, pues tuviese tanto impacto y que luego se tirase tan pronto. Porque eso no es la realidad del problema que solucionamos, ¿no? El problema del cliente sigue estando ahí y tenemos que tirar una y otra vez las aplicaciones. Si por lo menos las tirásemos por cachos, pues bueno, todavía tendríamos ahí un cierto margen, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos principios sólidos? Pues principalmente por lo que hemos visto anteriormente, por esos problemas de fragilidad, esos problemas de viscosidad, todos esos problemas que cuestan dinero. O sea, principalmente por pasta, ¿vale? Entonces nuestro objetivo al usar estos principios y otros principios es hacer sistemas de orientación a objetos mantenibles, ¿vale? Sobre todo, además el tema del mantenimiento tiene como muy mala prensa, porque estamos acostumbrados a que los proyectos es como hago el proyecto y bueno, luego el mantenimiento. Y incluso ya en algunos sistemas aberrantes, pues los mantiene otra empresa, o sea, es brutal. Como no nos comemos ese dolor que hemos generado, pues bueno, otro que ajuste el precio ahora, que baje ahí, que... Ahí se ve. Tengo un premio para ti. Básicamente la mantenibilidad realmente sería nuestro día a día. O sea, nuestro día a día no es hacer aplicaciones, las aplicaciones no se hacen y se sueltan, ¿no? Las aplicaciones empiezan poco a poco, van creciendo, van evolucionando, o sea, siempre es un crecimiento orgánico. Cualquier aplicación medianamente grande, ¿no? Si es una cosa de usar y tirar, pues evidentemente no. Entonces, nuestro objetivo es hacer sistemas orientados a objetos mantenibles. Se pueden hacer sistemas mantenibles sin usar orientación a objetos, pero bueno, a nosotros coincide que nos gusta, pues entonces... Y como además vende, pues hemos decidido hacerlo así. Pero podrían ser funcionales o podrían ser incluso estructurales. Y queremos mejorar la resolvabilidad y sobre todo el testing. El testing para nosotros es fundamental. O sea, hacemos desarrollo ágil, entonces el testing no es algo que nos ayuda a validar si funcionan las aplicaciones. No, es la forma con la que diseñamos, es la forma con la que estamos tranquilos, es la forma con la que a las 5 decimos, me voy para casa, estoy tranquilo, he dejado un test roto sin subir, mañana continúo por ahí, tan ricamente. Sé que lo va a coger otra persona, va a poderlo implementar ese test. No sé, podemos hacer pay programming, yo hago el test, Alberto lo implementa, luego él me hace un test, yo lo paso y vamos aprendiendo todos poco a poco y vamos conociendo y haciendo un sistema mantenible. Entonces, casi estos principios que vamos a ver ahora, se alimentan de la parte de testing y al revés, ¿no? O sea, esos principios nos permiten testear bien y además nos ayudan a que sea fácilmente testeable. Para hacer desarrollo orientado a objetos de forma ágil, no concebimos que se pueda hacer sin prácticas ágiles. Prácticas ágiles, sobre todo estamos hablando de TD, estamos hablando de pay programming, estamos hablando de propiedad del código colectivo, estamos hablando de refactorings. O sea, no consideramos que sea posible hacerlo sin eso. Nos gustaría también ver si alguien lo consigue. Nosotros no somos capaces, a veces igual es también por cómo funcionamos. ¿Vale? Entonces el objetivo de todo esto es crear CleanCode, ¿vale? Por si a alguien no le suena ese logo, podéis buscar, bueno, CleanCode el libro, CleanCoder la página web, aunque el Bob es uno de los que, bueno, de los que han estado en este movimiento, que también es uno de los farmantes del manifiesto ágil y que le ha dado mucha importancia a esto y además pues le ha dado el empaque. Y es todo acerca de pasta. O sea, lo que intentamos nosotros es que no se nos caiga la cara de vergüenza cada vez que tenemos una reunión de planificación y que ninguna funcionalidad no nos parezca ni demasiado grande ni demasiado difícil. Es muy, muy raro que nos echemos las manos a la cabeza. Bueno, para rascarnos o así, pero no para... Si viene una funcionalidad así fuerte, es muy difícil. Por ejemplo, solemos clasificarlas en pequeñas, medias y grandes. Esa es toda la... todo el detalle o la granularidad que necesitamos. Y una pequeña pues significaría que la puedes hacer en un día o menos de un día. Una mediana pues la vas a hacer en dos o en tres. Y las grandes simplemente no las hacemos, las partimos. O sea, no consideramos una funcionalidad más grande que eso. Entonces de vez en cuando viene algo que abarca más y aún así lo dividimos y seguimos haciendo releases intermedias. Incluso si en algún momento hay que tomar alguna decisión, que sea repetir código durante una release para que puedan convivir las dos soluciones y luego la siguiente quitarlo, pues sí. Porque seguimos haciendo releases continuas y preferimos tenerlos siempre funcionando. ¿Vale? Nos genera ansiedad estar fuera del... digamos del main, ¿no? O sea, tener mucha distancia entre lo que tenemos en nuestros ordenadores y lo que está en producción. Vale, pues una vez que nos ha quedado todos claro que esto es por la pasta, que está bien, me gustaría que fuese por otra cosa, pero es lo que hay. Pues vamos a ver los principios. Estos principios son principios de orientación a objetos que nos ayudan al diseño de clases. ¿Vale? No son los únicos principios para hacer orientación a objetos, hay muchísimos más y hay otros que no son tan orientados a la parte de clases, o sea, que son más orientados a las relaciones entre componentes, a que son más orientados... Módulos... Módulos... A otros niveles, a cómo se evoluciona. Pero hoy vamos a tratar estos, que son bastante importantes. Me parece que el que le puso el acrónimo como tal fue... Fue Michael Feathers. Michael Feathers, a partir de los principios que había presentado el K-BOP, que algunos son explícitamente suyos, o por lo menos la verbalización de ellos, y otros pues son de antiguo, de orientación a objetos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues los han puesto en este orden, les ha quedado un acrónimo perfecto para que no se te olvide. Hay otro acrónimo, si lo podéis, si buscáis información sobre Solid, que es Stupid. Está torna pelada. ¿Eh? La de que está torna pelada. No, está así, que está más subida, sí. Yo creo que lo hicimos porque... Ah, no, no, vale, sí. Sí, perdón. Que luego en las diapositivas nos convenía más este orden. Los hemos puesto en este orden, porque al final lo hicieron por hacer el acrónimo, pero este orden es el que nos... Los que consideramos nosotros en importancia, ¿vale? Sobre todo en importancia y también dependiendo del entorno que estamos usando. Entonces, en nuestro caso es Python, es un lenguaje dinámico, es DuckTyping. Entonces, este, por ejemplo, pues tiene menos importancia de la que tendría en un lenguaje compilado o estático. Y este, pues bueno, tiene una importancia relativa. Para nosotros los principales, que ya casi con esos... Es que, bueno, todos se van a relacionar mucho, como vamos a ver, son la inversión de dependencias y el single responsibility, ¿vale? Ahora los vamos a pasar a explicar cada uno un poquito mejor, pero bueno. Bueno, rápidamente el primero, pues sería que intentamos que una clase cumpla una sola responsabilidad. Luego explicamos bien a qué nos referimos con una sola responsabilidad. El segundo es que podemos hacer una inversión de la dependencia en tiempo de ejecución con respecto a la ejecución en... O sea, con respecto a la dependencia en tiempo de carga y en tiempo de inicialización, que luego lo explicamos también. El OpenClose es la forma sencilla de hacer cosas parametrizables, hacer cosas configurables y distintas soluciones. En que la idea es que en un módulo siempre tiendas a añadir cosas, para añadir funcionalidad, añadas cosas en vez de sustituir la que ya hay. Es decir, está fácilmente, es ampliable sin necesidad de destripar el módulo. El ListConstitutionPrincipal, que te implica cómo hacer la herencia, que luego comentaremos también, porque igual está un poco sobreutilizada la herencia. Y el InterfaceEgregationPrincipal, que en principio la idea es separar y tener los interfaces lo más pequeños posibles para poder reusar entre los dos. Evidentemente, este y este se relacionan, este te permite hacer este, o sea, todos se relacionan. Y al final, si tú aplicas más o menos sistemáticamente esto, hacer testing es súper sencillo, desarrollar es súper sencillo, y sobre todo mantener el código es muy, muy sencillo. Y al principio, si estás acostumbrado a hacerlo de otra forma, parece, no parece intuitivo, una vez de que te acostumbras ya casi te cuesta hacerlo de otra forma. O sea, que si se gana esa barrera de entrada, luego una vez de que esté interiorizado, casi te salen los sistemas así por defecto, digamos. Lo siguiente importante es que son principios, no reglas. Una regla es algo que puede ser muy tajante, que tienes que seguir, o sea, los principios es algo que te ayuda, que te guía. Si en un momento dado a ti no te está ayudando, pues bueno, tendrás que ir intentando entender mejor o relajar, incluso puedes encontrar algún contexto válido en que uno, un principio de estos, pues te lo saltas, ¿vale? Pero lo tienes que hacer siempre de forma consciente, o sea, me lo estoy saltando porque tengo esta otra ventaja, porque tengo este inconveniente, por lo que sea, a poder ser, hazlo con tu equipo, o sea, no lo hagas en plan, enero solitario, y vos encuentres eso por ahí. Pero vamos, no son reglas, son principios. Vale, y bueno, vamos a pasar a un poquito al meollo del asunto. Vale, entonces, para definir esto, se ve poco. Bueno, esto sería la definición, aquí es un homenaje, esto está hecho con la librería Mamba, que creo que ayer presentaste en la Lightning Talks. Vale, para hacer una, sería como el equivalente de Respect, si alguien lo conoce Ruby, pues... Mocha de JavaScript o... Sí, una cosita así. Entonces, bueno, esto sería simplemente un dominio de problema que queremos trabajar, pues es un servicio lavado de coches, pues puedes registrar un trabajo de un coche para un cliente, pues el cliente, cuando el servicio es completado, pues es notificado, y se puede hacer un reporting, que el cliente te lo puede pedir, y él te reporta... Simplemente es para tener algo con lo que trabajar, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Vale, lo primero es, tenemos una implementación de código, esta no hace exactamente la especificación que hemos puesto antes, pero trabaja sobre el mismo dominio, puedes solicitar un lavado de coche, y puedes indicar que el lavado ha sido completo, y podéis ver, pues que graba aquí, tiene una especie de persistencia en el que graba un trabajo que se va a hacer de lavado, con el coche, el cliente, y cuando se ha terminado, pues se manda un SMS al cliente que tenía el lavado. Bueno, mira, aquí hasta se me ha colado una inyección de dependencias, porque está tan hardcodeado que ya no puedo evitarlo. Pero bueno, podemos ver que tiene la persistencia, que tiene toda la especificidad de la notificación, y que tiene incluso la implementación de la notificación. ¿Se ve el código bien desde atrás? Porque eso no lo hemos... Lo de abajo un poco mal. Lo de abajo un poco mal. Bueno, pues en el último método lo que se hace es que cuando se completa el lavado del coche, pues hay un SMS sender que manda un SMS al móvil del cliente, ¿vale? Entonces, bueno, tendré en cuenta que no se ve lo último y ya lo iré repitiendo. Entonces, bueno, vamos con el primer principio. Este sería el equivalente a un objeto dios de esos, ¿no? Que tiene absolutamente de todo y hace de todo. Y el hecho de que lo puedas hacer, como pone ahí, pues no significa que lo debas hacer. ¿Vale? El hecho de poder reusar las cosas es porque tenemos objetos, muchos objetos pequeños, que hacen pequeñas cosas que están lo más independiente posible del contexto y que se pueden reusar, ¿vale? Entonces, la navaja suiza vale absolutamente para todo, pero evidentemente es difícil que te quepa en el bolsillo, por lo menos esta. Podrían haber encontrado una un poquito más razonable. ¿Vale? Entonces, pues bueno, vamos a verlo un poco con el ejemplo que hemos estado viendo. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una, podemos decir que esta parte es una responsabilidad. Bueno, vamos a hablar un poquito primero de qué es una responsabilidad. Nos referimos a que una clase debe tener una única responsabilidad, sería un único motivo, ¿vale? Para cambiarla. Y en ese único motivo, esa única responsabilidad sería el rol del que se lo puede pedir. A ver si me explico bien. Por ejemplo, en este servicio que tenemos de coches, digamos, hay una lógica del servicio, que es que alguien viene, te entrega un coche, te lo deja y que después, cuando se termina, pues te notifica y demás. Esa es la responsabilidad. El que decide cómo funciona eso, pues imaginaros que es el CEO de la empresa de lavado de coches. Ese es el que te va a hacer peticiones que diga, oye, después de notificarle, haz no sé qué o después haz no sé cuánto. Luego, por otro lado, igual hay otra gente, y es la gente, bueno, de sistemas de esa empresa, que es la que te hace otro tipo de peticiones. Y te hace, por ejemplo, en este caso, te dice, oye, que la persistencia la tienes que hacer en MySQL porque tenemos las bases de datos, que hacemos un backup, no sé qué. Entonces, ellos van a ser los que te pidan cómo funciona esa persistencia. Y luego, por ejemplo, pues la gente de marketing te va a pedir el que cuando les notifiques, pues lo hagas por SMS o no pongas este mensaje por nosotros, que le cambies un poco. Entonces, lo que podríamos ver es que dentro de una clase de las responsabilidades, no es clases que solo tengan un método, no, clases que solo tengan una responsabilidad. Y una responsabilidad la asignamos a todos aquellos mensajes que tiene ese objeto que solo tendrían una fuente de cambios, solo tendrían una persona, un equipo, un rol, alguien de la empresa que solicitase esos cambios. Si, por ejemplo, esto tiene una interfaz web y el diseñador es el que os pide que hagáis unos cambios, no puede estar ese código aquí. Es, no debe estar, lo mismo pues lo que hemos dicho para, entonces, bueno, si eso más o menos ha quedado claro, aquí en este ejemplo, pues vamos a poner los métodos que están, bueno, el código que está recuadrado es código que cumple una responsabilidad, una única, es el que da la persistencia a este servicio, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues lo va a hacer una persistencia en memoria, lo va a hacer en un mapa, aquí está guardando un trabajo que le han puesto, quizás la creación del identificador hay ahí, podría estar, sí, ¿vale? Recuerdo lo principal, y aquí pues volvemos a, estamos usando la persistencia, estamos haciendo para buscar, ¿vale? Entonces eso parece que es una responsabilidad y parece que no es la misma que ese otro código. Vale, aquí tenemos otra responsabilidad que tenemos que parece que es bastante diferencial, porque tenemos algo que notifica al cliente, que es un SMS, además lo va a hacer por SMS, lo va a hacer, pues aquí, y le va a mandar un mensaje concreto, ¿vale? Entonces la gente de marketing dice, oye, no le pongas ese mensaje, ponle gracias por su lavado, no sé qué, es distinta gente que el que nos estaba pidiendo cambios para lo siguiente. Entonces esto son dos responsabilidades distintas. Eso yo creo que sistemáticamente es una de las cosas que más fácilmente nos vamos a encontrar en las aplicaciones, que metemos muchas responsabilidades en los objetos, y nos quedan objetos muy grandes, y entonces luego cuando alguien nos calienta la cabeza y nos dice, un objeto tiene que tener menos de X líneas, que eso son reglas, y no sé yo cuánto aplican, pero al final es porque estás metiendo muchas responsabilidades, ¿vale? Entonces sí hay una responsabilidad que es orquestar todo este flujo, y esa es una responsabilidad, luego otra que hemos visto que es notificar, que no es enviar un SMS, es notificar, y luego otra, por ejemplo, que es persistir. Entonces, pues bueno, después de varios refactos, porque no está mal que en la primera versión hagamos algo así muy rápido, tenemos sus tests, lo recubrimos, y es lo que nos ha salido, y continuamos, bueno, ahí podríamos entrar a así el tipo de TDS de la escuela de Londres, y podríamos llegar a algo así, o sea, realmente este código hace exactamente lo mismo que hacía el anterior, bueno, y de gratis le añade otra cosa, porque era de una versión posterior, pero vamos, básicamente tiene un método en el que alguien mete el coche en el túnel de lavado, y este pues genera un trabajo, lo persiste, y cuando alguien le dice que se ha completado, lo notifica, ¿vale? Entonces, básicamente hace el mismo esquema, pero ¿qué es lo que hace? Es delega todo el trabajo concreto, que son otras responsabilidades, en colaboradores, ¿vale? Un colaborador, en este caso, que es un repositorio, y un colaborador que es un notificador, ¿vale? Este notificador, además, es mucho más agnóstico, dice, oye, el trabajo se ha completado, habrá notificadores que lo hagan por SMS, habrá uno que envió un email, habrá uno que envíe las dos cosas, lo que sea. Y el repositorio, pues, sería el que se encarga de, oye, guárdame este trabajo, porque posiblemente luego lo voy a volver a buscar, y, por ejemplo, es, oye, dame el trabajo que necesito con ese identificador. Entonces, ya estaría desacoplado, y habría, aparte de esta clase, otras tres clases. Con el repositorio, al tenerlo extraído, es decir, si tenemos el problema de que hemos dicho, pues ahora lo tenemos en un mapa, si lo tenemos el cambio luego a un MySQL, pasaría, tenemos que tocar solo un objeto. Esa es... Si alguien nos dice, queremos ahora, por ejemplo, pues para esto, para que escale bien, pues, bueno, podemos cambiar el sistema de persistencia. Si viene alguien y dice, oye, que la notificación sea con este otro mensaje, cambiamos en otro punto de la aplicación. Con esto vamos a tener aplicaciones que nos va a dar la sensación que tienen muchísimos objetos, ¿vale?, y muy pequeños, ¿vale? Y eso al principio asusta un poco si vienes de programación estructurada o si has hecho pocos objetos, porque da la sensación de que cuando tienes un switch de 3.000 líneas no estás perdido. Mentira, estás perdidísimo. Pasa que no lo reconoces, y además, si el switch lo has hecho tú, normalmente tú no estás perdido, pero todos los de tu equipo... Si hay un voto, te sentirás orgulloso. Muy, 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 muy perdidos, ¿vale? Entonces, sí, vamos a crear muchísimos objetos, van a ser muy pequeños, sí, pero también lo que queda es como una especie de Lego, que tienes un cajón de Lego con un montón de piezas reusables, fuera de contexto, que son de tu dominio de problema, y cada vez que te piden solucionar algo, lo que haces es componer esas piezas de distinta forma, ¿vale? Coges esta misma base y le dices, bueno, pues me lo pones en un SQLite, y dices, oye, joe, ¿no podéis hacer un notificador por Twitter? Y digo, venga, polvo, o sea, y lo vas haciendo así. Vale, este es el primer principio. Vamos a ir al siguiente, ¿vale? Esto es la inversión de dependencias, y lo que te indica es que tienes que tener abstracciones a partir de las cuales enchufas tus objetos. O sea, al final se trata de que hagas piezas reusables y que sean de puzzle, o sea, que encajen, ¿vale? Vale. Entonces, por si alguien no lo tenía... Bueno, podemos hacer una encuesta. ¿Qué creéis que es lo más importante de la orientación a objetos, o qué es lo que os han explicado, la ventaja que aporta? Igual es un poco abstracta. Sí. Bueno, me autocontesto y... Ah, pero un par de minutos. Bueno, alguien se lanza a decir que si tuviese que elegir una característica de los lenguajes orientados a objetos que... ¿Con qué me... Que le aportas en lo... Encapsulación. Encapsulación. Bueno, encapsulación, reutilización... Bueno, eso nos permitiría, aparte, de hacer lo que íbamos a comentar ahora. O sea, al final es el control de dependencias. O sea, ¿por qué podemos reusar? Porque podemos controlar muy bien qué depende de qué. En un programa estructurado tú vas top-down y vas haciendo llamadas, y llamadas, y llamadas, y llamadas. Entonces, si al final tu programa notifica con SMS, tienes que tener esa dependencia metida por todos lados, o tienes que hacer un esfuerzo muy grande para no tenerla. Y vas a acabar teniendo algún if. Es decir, si es total, pues tienes que llamar esta función. Claro. Entonces... Lo tienes dentro. Una de las características más importantes de los lenguajes orientados a objetos es que nos permiten que las dependencias de tiempo real no se conozcan. ¿Vale? Hasta tiempo real. O sea, que estés usando un objeto sin conocer de qué tipo es. Hasta tiempo de ejecución. Eso vendría que ver con el ley-grinding que han comentado. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues se hace siguiendo sistemáticamente este principio, ¿vale? Que es el de inversión de dependencias. ¿Vale? Entonces, bueno, va un poquito de teoría. El objetivo es depender siempre de abstracciones, no depender nunca de las implementaciones concretas. O sea, ese código que hemos visto antes que ponía SMS, SEND, pues a ese nivel, error. O sea, fatal. O sea, eso no puede estar a ese nivel. Tiene que ser mucho más abstracto. ¿Vale? Entonces, vamos con cómo llamamos a estas dependencias. Vale. Como estamos hablando de Python, cuando hacemos un from package import module, ahí estamos haciendo una dependencia que sería de tiempo de compilación o de arranque. Arranque de. ¿Vale? Pues compilación y arranque en el caso de Python. Si estuviésemos en otros tipos de lenguaje que fuesen fuertemente tipados y tal, pues bueno, según estaríamos haciendo esto, pues se desencadenaría una compilación de todas sus dependencias. Entonces, esto es, vamos a llamarla una dependencia de arranque. ¿Vale? No es de runtime, sino de arranque. Vamos a diferenciar así de la siguiente, que es una de... De tiempo de ejecución. De tiempo de ejecución. ¿Vale? Entonces, aquí estamos en un objeto, que en este caso es el self, que está llamando, está con un colaborador suyo y le está enviando un mensaje. ¿Vale? Entonces, esto solo es en tiempo de ejecución. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste la inversión de dependencias? Pues básicamente es que normalmente, si nosotros no hacemos nada por evitarlo, cuando un módulo A llama a un módulo B, pues normalmente hace una dependencia de código, que es con el fuente, ¿no? Ese es source code dependency. Y luego, cuando le llamamos, hacemos un runtime dependency. Entonces, tenemos que la dirección va siempre de A a B. Y lo que nos permite los lenguajes orientados a objetos, y lo que nos permite Python, es hacer que la dependencia de runtime, es decir, que A llame a B, no tenga que ser necesariamente igual que la dependencia de código fuente. Es decir, si metemos en medio una abstracción, ¿vale? Lo he pintado como una I, indicando que es un interface. Luego veremos cómo lo podemos implementar eso en Python bien. Esa abstracción nos permite que B dependa de esa abstracción, que A dependa de esa abstracción, que alguien los una en un momento de arranque de la aplicación, y entonces que A llame a B sin conocer de nada a B. Entonces, hemos invertido la dependencia. Eso es lo que nos permite este principio. Y este principio es lo que nos va a permitir hacer el open-close, lo que nos va a permitir hacer polimorfismo, lo que nos va a permitir quitar condicionales, y lo que nos va a permitir configurar con todas esas piezas que tenemos pequeñas, porque son con una única responsabilidad, hacer distintas aplicaciones usando los objetos, simplemente componiéndolos de distintas... Hay gente que habla también de este tipo de principio, como el principio de Hollywood. Es decir, que tú vas a hacer un casting como actor, y ya te dicen, oye, no nos llames, que ya te llamaremos nosotros. Es decir, hay gente que le resulta familiar también para encontrarlo. Pues aquí acaba pasando algo parecido. Vale, no, no, no funcionó. Me ha dejado tirado. Vale, entonces vamos a ver distintos problemas que incumplen este principio y lo sencillo que podría ser, pues, solucionarlos. ¿Vale? El primer problema que tenemos aquí... Vale, este es de nota. ¿Vale? Eso es un crimen de lesa humanidad, ¿eh? Sí. Este es de nota. Y es aquí, hemos dicho antes que queríamos enviar un SMS. ¿Vale? Entonces, vale, justo la parte importante ha quedado en la última línea. Perfecto. Vale, aquí hay una clase que se llama SMSNotifier, ¿vale? Que tiene un método de clase, un método estático que se llama SendSMS. ¿Vale? Y le mandas el trabajo de limpieza del coche y le mandas directamente y eso enviaría un SMS. Entonces, errores cometidos aquí. Bueno, para empezar estamos llamando al API concreto, a SMS. O sea, esta aplicación ya solo funciona con SMS. Si mañana resulta que Telefónica ve que ya no saca pasta de ahí y que es el WhatsApp, pues estamos muertos. ¿Vale? Además, tienes una dependencia implícita. O sea, es decir, tú lees por aquí, ves todos los imports, ves todo lo que tiene, no tiene aquí ninguna dependencia y de repente ¡pum! ¡Eh! Sorpresa. El SMS Notifier. Bueno, esto, como estés acostumbrado a hacerlo, acabas con el código y de repente aparecen como champiñones, o sea, dependencias que no ves en el resto del código. Y luego encima, pues bueno, ya para cubrirnos de gloria, pues hemos metido estado global del problema. Quedaría para una charla en sí el decir si es bueno o malo. Entendemos todos que tener un estado global de tu objeto te limita el poder testear, te limita el poder cambiar cosas, te limita, vamos, bueno, dando clases en la universidad, pues si te ponían eso, pues es exactamente lo mismo que una variable global y todos sabemos que está muy mal. Eso como el goto, o sea, no aplica. Y luego parece ser que encima, pues se ha institucionalizado en algunos frameworks y tal, incluso tirar mucho de estas soluciones de poner estáticos, ¿vale? Para crear los objetos y tal. El nombre de la clase directamente apeló. Eso te impide bastante testear y te mete ese problema del estado global. A luego, claro, pues que hay veces que te encuentras, joder, pues ¿cómo testeo esto? Mi código es difícil de testear. Pues a veces es difícil, pero a veces también tú estás ayudando a que sea difícil. Con buena intención, que no lo estás haciendo, hoy me he levantado así y vamos a ver qué puedo joder. Pues no. Entonces, vamos a ver otro problema que, bueno, mejora un poco la implementación anterior, pero bueno, seguimos teniendo el problema. En este, por ejemplo, tenemos aquí un notificador y se crea aquí. ¿Vale? Se crea aquí mismo y luego en la última línea, que tampoco se ve, pues se hace un self-notifier.send.sms. ¿Vale? Es lo que hace la última línea de aquí. Entonces, problemas que tenemos. No hemos quitado el de que sea el API, sea concreto. ¿Vale? Sigue siendo send.sms y si queremos enviar un WhatsApp, pues no funciona. Si queremos enviar un Twitter, pues no funciona. Y tendríamos que cambiar esta clase para poder meter el WhatsApp. Y además, potencialmente, pues haríamos un switch. O sea, que ya te limpian. Sí. ¿Vale? Y por otro lado, seguimos teniendo el problema de que, de repente, aparece esta dependencia. O sea, a mitad de código no tenemos ningún otro sitio, no podemos cambiarlo. Si quieres testear, ¿cómo simulas esto? O sea, tú pones esto, vas a hacer un test y se envía un SMS. Y si además te cobran, pues cada test que ejecutes, entonces los ejecutamos pocos. Vale, soluciona. ¿Vale? Entonces, no tenemos esa dependencia, la tenemos implícita. ¿Vale? Entonces... Y tener en cuenta también que se está mezclando un poco lo que es quién, dónde se está creando los objetos, en qué punto se está creando el objeto y en qué punto se está enganchando la aplicación. Es decir, ahora avanzaremos con eso. Sí, que eso también sería incluso la parte de responsabilidad, porque al final es quién pide que se cree un SMS Notifier u otra cosa. Pues depende del game. Vale. Tendríamos aquí una posible solución que está probada por la serpiente. ¿Vale? Que sería inyectar todas las dependencias, inyectarlas en el constructor. O sea, ya será el problema de alguien decidir cuál de ellas se va a pasar o cuál va a ser el notificador y abstraer el código para no usar un API concreta. Como no se ve la última línea tampoco, pues pone notifier.jobcomplete. Es decir, no vamos a hacer un SMS complete, sino lo que vamos a hacer es abstraer un poco el API, subirlo a una capa y decir que se trata de un API abstracto que va a notificar cuando se complete un trabajo. Y pasamos el trabajo y si, por ejemplo, el notificador concreto que esté usando pues es uno de e-mail, pues usaría el e-mail. Si fuese uno de SMS, pues ya verías a ver si tienes puesto el número de teléfono móvil y bueno, ya sería trabajo y responsabilidad de esa otra pieza. Vale, para esto, pues al final lo que te acaba pasando y lo que tiene más o menos sentido es que hay una gran diferencia, una gran división en tus aplicaciones entre la parte que sería lo que podríamos llamar la aplicación en la que tiene implementaciones concretas y de dominio y similares y lo que sería el main, lo que sería el mecanismo de entrega, lo que podría ser, pues lo que es el main, quizás la factoría, quizás la configuración. Vale, y entonces podemos ver que todas las dependencias que hay son en este sentido en runtime. Vale, o sea, es decir, las implementaciones concretas pues simplemente harían uso de ciertas abstracciones, el dominio, a ver, hablaría con distintas implementaciones concretas, pero él no lo sabría, o sea, él nunca tiene una dependencia hacia nada que hay aquí. Entonces esto sería como piezas de puzzle y esto sería como la parte que pone, une toda esa gente, ¿no? Si somos gente de bien, bueno, si somos gente de Unix y tal, pues lo más normal es que... Es lo mismo. Lo asumas a la composición, por ejemplo, que puedes hacer en un pipe, ¿no? O sea, esa es una forma muy fácil. Tienes pequeñas piezas que tienen una única responsabilidad, que funcionan muy bien y que vas encajando, ¿vale? ¿Dónde las encajas? En esta parte. O sea, esta es tu parte que las encaja todas y hace que muy fácilmente si con estas mismas piezas te piden otro problema, ¿vale? Hagas otro puzzle y lo compongas muy bien. Entonces básicamente lo que hace es el wiring, ¿no? Para el caso que teníamos antes, pues esto sería un main en el que pedimos el servicio a una factoría y aquí tendríamos una factoría en la que, por ejemplo, de esos trabajos que hemos visto antes, la persistencia, pues tendría un repositorio en memoria, tendría otro que sería un fichero que te lo grabaría, tendría otro quizás que fuese en un SQLite, por ejemplo. Bueno, tiene un notificador que va por consola, aquí podría haber otro de SMS, podría haber otro por e-mail, tiene incluso uno que es no notifiques a ningún lado porque total a nadie le importa si te han terminado el coche, pues bueno. Es el que hace el wiring, ¿vale? El que conecta todas las piezas de tu aplicación. Vale. Esto es el principio del open-close. Aquí, de lo que se trata es que todos tus módulos, si se diseñan bien o si se siguen estos principios, tienes que conseguir que sean fácilmente modificables su comportamiento sin necesidad de abrirlo. O sea, si tú cada parte, cada vez que haces un trozo de código nuevo para hacer una funcionalidad es totalmente nuevo, eso suele traer menos errores. Lo pruebas separadamente, suele traer mucho menos errores que si tienes que modificar uno, un otro. Entonces, esto lo que busca es que se pueda fácilmente ampliar tu programa. También es importante una cosa y es importante saber que el seguir este principio que normalmente se implementa con polimorfismo y con inversión de dependencias, también tiene un coste. O sea, es decir, cada abstracción que hacemos en la aplicación tiene un coste. Entonces, esto no es, si hacemos un desarrollo ágil, el tema no es sentarnos ahí y apretar muy fuerte y pensar muy fuerte a ver cuáles son todas las abstracciones posibles para ese dominio, que eso es lo que, pues lo que algunos, yo incluido, hemos hecho muchas veces, sobre todo cuando hacíamos sistemas en C++, los que era mucho más árido, pues el poder ir evolucionando el sistema. Bueno, por eso y porque tampoco lo tenía tan claro en ese momento, pero que es eso, te sientas y piensas todas las abstracciones, todos los posibles polimorfismos, todas las posibles soluciones que había. Como el OpenClose, cada vez que haces una abstracción, pues tiene un coste, pues lo mejor es, primero, no hacer nada y en cuanto ves que hay una segunda parte por donde esa aplicación va a necesitar un grado de extensión, justo en ese momento es cuando realmente coge refactorizos. y dices, vale, refactorizo, abstraigo un poco lo que había hecho, busco qué tiene de común con la nueva parte y en ese momento meto el polimorfismo. ¿Vale? O sea, no hay que hacer buen diseño el primer día ni mucho menos que... primero, lo primero que funcione, siempre y cuando, sea porque lo estás haciendo dentro de un marco de desarrollo ágil, siempre y cuando, porque sea que lo vas a refactorizar, no porque vas a dejar eso toda tu vida puesta ahí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver... Vamos a ver una posible implementación de cómo hacer... implementar ese open close, hacer una abstracción intermedia, lo que hemos visto para invertir la dependencia. Entonces, pues podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos hacer una especie de interface, podríamos poner un note implemente terror, que esta mañana me he enterado un poco de que esto es all school total en Python, así que, bueno, esto lo borramos. Y tendría... Pues esto es, por ejemplo, es para hacer un repositorio que guardan nuestros trabajos de lavado, de lavados de coches. Entonces, tenemos grabar un trabajo, tenemos encontrarlo por identificador y tenemos encontrar todos los que sean de un cliente concreto. Entonces, lo que queremos es que distintas implementaciones implementen esta extracción, este API abstracto que hemos definido. ¿Vale? Entonces, pues bueno, podríamos hacer una implementación en que tuviésemos un repositorio, por ejemplo, en memoria, que heredase o fuese a implementar esa abstracción y, bueno, implementase o implementase de una forma lo más sencilla posible esa interfaz. En este caso, como es en memoria, pues bueno, pues hemos hecho todo el almacenamiento en un mapa. Pero si le cambias el nombre y simplemente lo implementas con SQLite, pues ya tienes persistente todos tus trabajos de la aplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una forma de hacer el OpenClose. O sea, podemos ahí, con esto, podríamos crear distintas implementaciones del repositorio en memoria y luego en la factoría cuando ponemos la configuración de la aplicación, pues usar una u otra. ¿Vale? Evidentemente esa no es la versión aprobada para DuckTyping y en nuestro caso normalmente cuando hacemos una abstracción la hacemos directamente no ponemos ninguna nada para definirnos el interfaz porque nosotros mismos confiamos en nosotros mismos y para eso tenemos el testing entonces directamente hacemos la abstracción. Entonces lo que nosotros normalmente haríamos pues sería un inmemory job repository y lo implementaríamos directamente y simplemente cuando tenemos una segunda abstracción que cumpla o sea que queramos que pueda ser pueda sustituir a esta implementación pues simplemente nos fijamos en que cumpla el API. El API. ¿Vale? Y entonces ¿qué nos permite esto? Pues entre otras cosas pues nos facilita un montón pues hacer el testing pues si en un momento dado quieres hacer el testing con respecto a una implementación de base de datos de esto pues simplemente moqueas moqueas este porque ya tienes una abstracción ya tienes un enchufe lo que hemos visto antes es un enchufe donde colocar tu código. Pero es importante eso que yo antes también tenía mucho la tendencia de hacer abstracciones porque si ala venga venga la megaconstrucción no o sea hay que hacerlo solo cuando realmente ves que tu aplicación tiende hacia allí o sea si tu aplicación ves oye ya es la tercera vez que nos piden algo de este tema pues que nadie haga un switch por Dios vamos a a meter el polimorfismo esto sería la forma que consideramos para hacerlo vale y esto sería el principio de sustitución del list code este en principio lo que quiere es que hagamos buenas abstracciones o sea que cuando hagamos abstracciones la clase que deriva sustituya perfectamente a la clase base y al revés o sea que no se quede un programa incongruente porque has cambiado la clase base con respecto a la clase hija y eso en que casos puede pasar pues bueno cuando nosotros hacemos una herencia y de repente lo que estamos derivando pues empieza a no implementa todos los todos los métodos de su padre los implementa pero de una forma extraña implementa algunos más o sea con lo cual en alguna parte de tu aplicación ese código va a tener que ser llamado y entonces si no puede ser sustituido por la base significa que vas a tener un de qué instancia es este objeto cosa que huele fatal vale entonces pues bueno es esto o sea si parece un pato o sea un pato y hace como un pato pero necesita baterías dices pues igual no es la extracción la extracción correcta o sea olía bien pero no era eso aquí hay un tema he visto muchas veces cuando se forma con el tema orientación a objetos se dice esto es un vale el hecho de que un cuadrado sea un tipo de rectángulo en la vida real no significa que los representantes o sea el modelo en software de un cuadrado sea un heredero lícito de un rectángulo en la vida o sea en software o sea el hecho de que en la vida real sí que tenga sentido no significa que vaya a tener sentido en software porque lo primero que vamos a ver es que vas a tener algo como altura y ancho y de repente ves el cuadrado y dices no me encaja y luego vas a decir en algún momento que le pides el volumen y no va a ser exactamente igual se calcula diferente vale pues eso está violando el principio de sustitución de Liskov vale vale aquí tenemos un ejemplo y un ejemplo que además que se suele hacer fácil por ejemplo en la implementación del repositorio en memoria pues se nos podía haber ocurrido decir oye pues ya que hay un diccionario y ya que tiene métodos para guardar y métodos para bueno que lo puedes recorrer y así pues podríamos haber implementado el repositorio en memoria a partir del diccionario vale pero eso o sea de repente lo que haces es poner el put el find by el find by customer y tu objeto tiene este API no como has heredado de diccionario tiene un API muchísimo mayor que no lo ves y que te puede causar problemas después o sea y realmente esto no te aporta nada con respecto a usar por composición el diccionario pues lo creo yo lo tengo lo uso y no tengo que heredar de él para tener todo esto o sea esto está violando el principio de sustitución de de Liskov vale y luego por otro lado nota informativa o sea la mayor parte de las cosas que hacemos con herencia no tienen por qué hacerse con herencia o sea eso pues ha estado muy de moda ha sido como muy obligatorio pero es que no aporta nada normalmente cuando haces las cosas por composición tienes mucho más fácil rehusar código en Python hay dos tipos de herencia uno es la herencia de tipos que es cuando heredas de alguien con el objetivo de que de que tu objeto tenga un tipo eso por ejemplo en el caso de las excepciones nos viene bien porque cuando hacemos luego atrapamos las excepciones pues dependiendo del tipo podemos hacer un flujo del programa u otro y en algún otro caso pues podría venir bien evidentemente eso te vale para luego poder hacer un es mi objeto instancia de este otro que se me ocurre en pocos motivos por los que podáis querer hacerlo y sea y sea lícito luego por otro lado se puede usar la herencia para rehusar código vale pero en el 95% de los casos la herencia te permite rehusar código pero podrías hacerlo perfectamente igual por composición sin acoplarte directamente sin acoplarte simplemente si es algo que necesitas pues que alguien te lo inyecte en el constructor y lo usas por composición entonces vale hemos hablado del principio de la sustitución de Liskoff pero quería meter la nota de que bueno realmente tal y con lo flexible que es Python yo creo que la solución para hacer orientación a objetos aprobada por el pato por el duck typing sería usar composición siempre que podamos usemos composición hay en algunos casos que no porque igual un tercero espera que tengamos cierto API pero son los mínimos o sea eso que hacen algunos fringos de te obligo a querer desde mi dedo de model es un poco intrusivo vale entonces bueno el resumen de este principio es que los tipos derivados deben ser completamente sustituibles por sus tipos base vale y luego hemos dejado este último un poco para el final pero bueno bueno es importante al final tenemos que segregar los interfaces cuando hacemos un API pues cuanto más pequeño es mejor eso también va con el principio de única responsabilidad porque te van a quedar APIs pequeños lo quieras o no entonces prácticamente vas a ir haciendo esto todos los principios se tocan se unen unos a otros pero bueno por otro lado en lenguajes dinámicos pues no es realmente tan importante este por ejemplo este principio es fundamental si lo que estuviéramos haciendo es Java o C++ vale porque cada vez que si tuviésemos un un interfaz enorme en el que cambia mucho vale y del cual dependen muchas pasarías media vida compilando en el caso de C++ dale un poco bueno yo creo que esto en principio resume un poquito lo que hemos hablado cuanto más pequeño es el interfaz menos normalmente vas a tener más dependencias pero más pequeñas sobre cosas más concretas y no van a ser grandes dependencias que te que te líen el flujo de tu aplicación vale y bueno más o menos por aquí ya estamos llegando al final y esto ya serían las referencias los posters esos que habéis visto que son bastante divertidos pues bueno vienen de aquí son Creative Commons y bueno aquí tenemos hemos dejado en GitHub el ejemplo del código podéis ir tirando para adelante para atrás un poco con las versiones curioseando a ver que hay pero bueno es bastante sencillote y hemos dejado las referencias pues de de algunos sitios donde ver bastante acerca de Solid y demás este vídeo por ejemplo que es en Ruby está bastante bien y bueno por supuesto todas las referencias de Uncle Bob pues y los vídeos de Uncle Bob pues están muy bien para para aprenderlo se me ha quedado sin pilas vale estos son los dos libros principales que veis que son de Robert C. Martin más conocido por ahí como Uncle Bob y en estos pues habla bastante bastante de estos temas vale entonces bueno preguntas una pregunta ¿en Python conocéis algún contenedor de Dependence Injection decente lo hacéis a mano porque es lo que es sencillo nos están preguntando a ver si conocemos un contenedor de inversión pero lo hago a mano si nosotros lo hacemos a mano porque realmente consideramos que entre elegir poner decoradores por nuestro código ya no suena mal si lo dejamos en un sitio aislado por ejemplo en un fichero bien sea de configuración o tal pues al final entre tener 100 líneas de XML o tener 110 de Python pues realmente a nosotros particularmente hasta ahora nos funciona muchísimo mejor tenerlo en Python explícito y sabes dónde está en lugar de más preguntas al principio de la charla habéis comentado habéis un poco focalizado el comienzo y bueno entiendo la charla en el tema del dinero el dinero a mí se me ocurren muchas cosas por lo que los principios solides son útiles para el programador en sí para su trabajo desde vuestro punto de vista como programadores porque parece el dinero y no el máximo vista empresario desde vuestro punto de vista como programadores que os parece bueno de los principios solidos aparte muchas cosas de las que habéis contado pero que os lleváis a ver yo me llevo que haces orientación a objetos más o menos como te la contaban o como leías en los libros que luego te parecía de forma real que no podía que no podía ser y sobre todo me llevo que todo es súper fácil de testear y todo es súper reusable porque lo vas usando en distintos en distintos contextos sin ningún tipo de problema entonces en nuestro caso pues el tener test automáticos de todo y que lo podamos lo usamos de forma continua pues a mí lo que me hace es que vive sin ansiedad tienes una batería puedes tener 600 test y lo ejecutas en menos de un segundo pues es que eres capaz de saber dónde estás fallando rápido es decir luego o sea errores siempre van a ocurrir por siempre pueden ocurrir pero pero claro eso pensando es es producto y además evoluciona de forma el enfoque del dinero porque es que aunque no nos demos cuenta si lo has escrito esta mañana mañana por la mañana ya te está costando dinero si el diseño es malo o sea pensamos que es dentro de cuatro meses no mañana por la mañana cuando lo coja tu compañero cuando lo lea el otro compañero cuando te pongas a hacer pre-programming cuando falle un test y no sepas por qué es que es mañana no es no es en un mes ¿vale? o sea si es la manera a lo mejor de enfocarlo en el sentido de que los programadores los cobras al final de mes un dinero y no estás pensando más en la visión empresarial sino más en lo que te aporta en tu trabajo día a día lo que las herramientas te ayudan o lo que los clientes te ayudan en tu día a día para mejorar pues si me dirías que lo resumiese haciendo orientación a objetos yo sería ser profesional haciendo orientación a objetos entonces ser profesional es no costar de más a la hora de desarrollarlo alguna vez pues te encuentras y dices todo esto es muy bonito pero esto en el mundo real TM no funciona así no puede ser tan puro pues quiero decir que sigues pensando las empresas tienen que hacer dinero es decir no hay por qué vender armas o cosas así pero hay que hay que pagar facturas y hay que se puede hacer de un modo lícito entonces bueno pues se trata que es que no estamos hablando tampoco de hemos escrito un paper para no sé qué no pues que esto se aplica y esto te puede desde el primer momento lo que mejora sobre todo es el testing y el poder hacer eso de que tus aplicaciones no son testeables no son testeables porque no las hacemos testeables o sea con esto haces un diseño medianamente bueno casi sin querer y luego una vez de que más o menos lo tienes interiorizado es tu forma de diseñar entonces a partir de que es tu forma de diseñar ni lo notas o sea es que es lo normal o sea ya no consideras poder hacerlo guarreando porque ya ese guarreo ya ni te sale ya no es natural no vale y que lo ves incluso ah pues sería más rápido ahí con lo del dinero si que comentamos eso lo del open close o sea no es ponerte sentarte y abstraer no es hacer un desarrollo ágil y abstraer cuando tienes que abstraer que para eso vale la orientación a objetos para eso vale el polimorfismo pero solo cuando ya ves que esa parte es la parte de la aplicación que va a tener que ser configurable o que va a tener varias soluciones no antes o sea antes si que era muy estándar no sentarte y decir a ver que se me ocurre no cuanto de puro cuanto abstracto cuanto de tal no eso también costaba dinero vale entonces nosotros no queremos costar dinero y queremos ser profesionales que eso es ser eficientes y costar poco dinero como dos minutos vale creo que nos da tiempo para una pregunta más ¿no? si no sé si tenéis alguna ¿cómo resolvéis el tema de los módulos y los paquetes? conseguís al tener tantas clases que sea todo plano o tenéis anidamiento para empezar vamos organizando en paquetes y módulos pero sí que tenemos siempre muy 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 en cuenta que no haya ningún ciclo en las dependencias o sea siempre la gestión de dependencias es fundamental o sea siempre viendo de dónde vas a importar o sea esto puede importar de infraestructura pero no puede importar de tal luego lo que sí que tenemos son subsistemas y subdominios que se dedican a un tema entonces ese tema pues están dentro de ese componente también separamos pues la parte de infraestructura también separamos pues el mecanismo de entrega este es el mecanismo de entrega web y este es el mecanismo de entrega de línea interface y todo esto usa otro paquete que es el de ese dominio y ese dominio pues dentro pues está organizado con paquetes y tal hay hay módulos que tienen varias clases y hay módulos que igual solo tienen una depende un poco de la envergadura pero lo que sí es fijándonos siempre en las dependencias y de todas maneras como tienes toda la parte automática y tal en cuanto la lías ahí un poco revienta todo por y como son dos minutos o sea ese es el último cambio no me sé son segundos pues pues el último cambio lo has tenido que hacer ahora si le has liado algo se romperá el de integración continua te avisará que tendrás que poner una corona y y ya está y lo y lo solucionas y ya está no pasa nada estas son 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 el término es un poco tratamos de agruparlos a través del del bon context para que es un término de que ya sé a mi me resulta todavía un poco difuso si pero bueno subsistemas si lo asimilas como subsistemas de 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 textilidad que más o menos tienen coherencia juntos pues lo separamos juntos y creo que ya no vale bueno pues muchas gracias somos Alea Soluciones solemos hacer de surfing por si alguien está interesado o tal y quiere ver como trabajamos y nos puede aportar pues pues que nos pegue que nos pegue un toque pues muchas gracias a todos por venir aplausos 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 Gracias por ver el video.